en este tema, aprovechando la recta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice no saber nada, no saber sobre el caso de Porfirio Muñoz Ledo, presuntamente, de acuerdo a sus declaraciones, invitado a ser embajador de México en Cuba. Señor presidente, respetuosamente le pido que reconsidere. Si me han tirado hasta con la cubeta por criticar su nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, si me han dicho hasta de lo que me voy a morir por atreverme a no estar de acuerdo con su nombramiento presidente, nuevamente apelo respetuosamente y le pido que reconsidere este caso de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo no puede ser representante del gobierno de la Cuarta Transformación porque dejó de ser una persona comprometida con la Cuarta Transformación. Porfirio Muñoz Ledo que se atrevió a decir para Movimiento Ciudadano que siempre ha sido un radical de fondo y que trata de no disimularlo, ¿no? Se nota radical, tan radical, que le anda dando asesorías a Movimiento Ciudadano. Porfirio Muñoz Ledo que aceptó colaborar con Movimiento Ciudadano pero que se mantenía en Morena. Aceptó sumarse al trabajo de Movimiento Ciudadano para ahondar en el avance de la socialdemocracia en ese partido. En su momento también cuando vio lo duro de los trancasos, se desmarcó de Movimiento Ciudadano y dijo que estaba abierto a dar asesorías gratuitas. El mismo Porfirio Muñoz Ledo, señor presidente, que hace, ¿qué sería? 12, 5, ¿qué sería? Hace algunos meses, algunos meses porque semanas no fue. Hace algunos meses Porfirio Muñoz Ledo, cuando recibió precisamente un reconocimiento de Movimiento Ciudadano, se refirió a usted y al movimiento que encabeza, señor presidente, de esta manera. Por eso le digo que hay que reconsiderar el tema de Porfirio Muñoz Ledo. No puede irse a representar a su gobierno cuando tiene este concepto de usted, señor presidente, y de nosotros, los que estamos por la transformación de México. Échamelo, David. ¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un socalazo? La semana que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización. Algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura. Sabiendo, además, que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetible. Y por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tendrá a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años. Viviremos entonces una gran oportunidad en la que estamos casi todos reflexionando. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Se acaba un periodo de concentración de poderes. ¿Por qué caminos volveremos a instaurar la república? ¿Cuál será la función del Estado? Bueno, pues, Porfirio Muñoz Ledo hablaba de un socalazo en ese evento en el que estuvimos tú y yo, mi querido José Alfredo. No sé si estuviste tú, querido Jaime, pero algo teme. No sé si estuviste tú, querido Jaime, pero algo teme.